En todos los destacamentos tenía que haber destacado policías más un móvil que es el convenio que habían firmado con el gobernador. En este caso nosotros estamos iniciando con el jefe de policía Rosario que está aquí al lado mío un sumario administrativo para dar la responsabilidad de las personas que no concurrieron, los policías que no estaban trabajando en ese momento. ¿Es el policía que debía estar ahí? No, no puede ser un policía solo porque si es un turno de 24 horas tendría que haber como mínimo 6 policías de turno. ¿Quién es el intendente Hapkin que le pidió que se venga a vivir a Rosario para que vea lo que ocurre acá? Yo estoy viviendo en Rosario, vivo en Rosario, viajo nada más a Santa Fe porque ustedes saben que es el centro, pero vuelvo a Rosario, estoy constantemente en la ciudad de Rosario. En el norte se balearon en bicicleta en la policía y no hubo persecución policial, ¿cómo lo explica eso? Mire, ustedes saben geográficamente por el lugar donde queda, la bicicleta salió de adentro de la bici y volvió a ingresar en la bici. Perdón. ¿No se puede entrar en la bici? Ah, no, no. ¿La policía no hizo persecución? Sí, ingresó también, pero los pasillos ustedes saben que no se ingresa con móviles, puede ingresar solamente una persona a pie. Estamos hablando de que balearon en la cárcel del 27 de febrero, la agencia de investigación criminal, el sindicato de la carne, una bomba de estruendo contra Canal 3 en los últimos días. ¿Hay detenidos por algo de esto? ¿Hay indicios de quién podría estar detrás de esos carteles, como por ejemplo hoy en el centro de salud? Bueno, en el centro de salud dejaron un cartel esta mañana también haciendo mención a personas que se hayan privadas de la libertad. Como dije anteriormente, me parece que estamos molestando a personas y a mafias que de esta manera nos están demostrando que es una gran molestia lo que está el trabajo que está haciendo la policía en este momento. ¿El ministro lleva seis meses para poder frenar la violencia que se vive hoy en Rosario? ¿Tienen los resortes para poder frenar la violencia? Claro que sí, para eso estamos trabajando y estamos totalmente convencidos de que es el buen camino. ¿Lleva seis meses en el cargo? ¿Le parece que bajó el delito desde que asume usted? Mire, los índices son todos a la vista. Están en el observatorio público del ministerio y los índices nos dicen que sí. No bajó ni la cantidad de homicidios, ni de balaceras, ni extorsiones, ni robos tampoco en las ciudades. Pero este es el camino del trabajo. Este es el camino que tenemos que iniciar. ¿Qué hace la ciudadanía que tiene miedo porque hay robos, ahí balaceras, hay asesinatos? Mientras tanto le digo a la ciudadanía que nuestro trabajo es arduo. La policía está trabajando las 24 horas, de que tenemos que seguir por este camino porque los indicadores no dicen que eso... ¿Cuándo hay intervención nacional? ¿Habló con el ministro Fernández? Esta mañana me comuniqué también con el ministro Fernández. Estuvimos hablando por la cantidad de efectivos federales que están trabajando en nuestra ciudad. Ministro, con respecto... ¿Cuándo llegarían esos efectivos? No, no, hay efectivos nosotros. Tenemos 350 son los gendarmes que están destacados en este momento. Y de las otras fuerzas federales no tengo el número porque no está presente el comandante general. ¿No se va a reportar? ¿No se va a tomar otra medida teniendo en cuenta cómo está Rosario? Sí, van a seguir mandando. Por eso mismo nos estamos comunicando. Se supone que el impacto al caso de Jimmy, este chico de 28 años que fue fusilado en la cancha de Newell's. ¿Tiene alguna precisión sobre este tema? Porque desde Fiscalía dicen que no hay ninguna persona detenida y usted dio a entender que sí. No, yo no dije que había persona detenida. Yo lo que dije es que había... La comunicación que había tenido con la gente de la agencia de investigación criminal nos habían dicho que la investigación estaba muy avanzada, de que solicitaban allanamientos y que yo no dije, dije presumiblemente puede haber persona detenida. O sea, solicitaban allanamientos para detener personas. Así que está en mano de la justicia, en mano del Ministerio Público de la Acusación para emitir las órdenes de allanamiento, las detenciones que está solicitando la agencia de investigación criminal. Perdón, quiero aclararle. Yo no comparo Rosario con Colombia. La metodología que se utilizó. Y suceden esas cosas. ¿Y cuán cerca estamos de parecernos a Colombia? No, son características totalmente distintas. No tienen nada que ver una ciudad con la otra. Bueno, pero me acabo de decir que lo que pasó aquí en Rosario se asemeja a lo que pasó en otros países como Colombia. No, no. Dije, la metodología utilizada, la metodología utilizada de privar de la libertad a una persona para quitarle la vida, para usarla de lo que comúnmente se llama sobre. No estoy acá yo. ¿No hay buena relación? Sí, una muy buena relación con Huffington. ¿Se va a recibir después de esto? Pero cómo no, con todo gusto. Yo siempre estoy acá. Siempre estoy acá. Usted habla de trabajo y conforme con los resultados, pero la sensación que hay en la calle y la que recogemos nosotros todos los días es que se vive con miedo, con inseguridad, con hechos de balaceras permanentes. ¿Cómo se puede contrarrestar esto con el trabajo que usted propone? Con el trabajo, siguiendo con esta metodología. Es la única manera. Mientras no desarmemos, mientras no desarmemos, mientras no nuestros procedimientos no sea el de desarme de la ciudad, vamos a seguir siempre con balaceras. ¿Cuál es la medida concreta que se puede anunciar hoy para poder confirmar que la seguridad para los rosarinos y las rosarinas está garantizada? Continuar. Continuar con este trabajo. Continuar con el trabajo de desarme constante. El fin de semana, el jefe de policía me estaba diciendo que el fin de semana se secuestraron... 18 armas. 18 armas en manos de personas que verdaderamente iban a cometer un delito. O sea, el desarme es el punto justo donde nosotros tenemos que trabajar para que la ciudadanía pueda estar segura. Más allá de la cantidad de armas secuestradas, parece que nunca alcanza. ¿De dónde llegan las armas a Rosario? Y nosotros no podemos saber. O sea, hacemos el ingreso a lo que se llama ANMAC, que es el controlador nacional de armas, pero hay de todas características. Pertenecen a delitos cometidos dentro de la ciudad, de robos, por ejemplo, en casas de familia y también a armas que, como ustedes saben, pertenecieron a la fuerza. ¿Has hablado del desarme voluntario usted? No, no. El desarme voluntario me parece una muy buena medida. Muy, muy buena medida. Y hay que repetirlo constantemente. Porque todo aquel vecino que tenga un arma, yo lo invito a que verdaderamente, si no la va a utilizar, que la inutilice. Porque lo primero que se hace en el desarme voluntario es inutilizar el arma. Hoy, ministro, usted dice ratificar el rumbo. ¿No hay ninguna autocrítica para hacer después de seis meses? No lo escuché. ¿Hay un ensañamiento entre Hopkins y usted, ministro? No, no, no. Ninguno. No, no. ¿Habla constantemente con él? Sí, sí. Tenemos una muy buena relación. Ministro, usted dijo que Rosario está liberada. ¿Usted qué le responde? ¿Cómo, cómo? Ministro, usted dice que la ciudad está liberada. ¿Usted qué le responde? En materia de seguridad hablando. No, no. ¿Cómo va a estar liberada la ciudad? No hay ninguna... Dijo que no ve presencia policial. ¿Cuántos meses hay ni... Recién lo dije, recién lo dije, a lo mejor usted no estaba, recién lo dije que el gobernador ordenó los 700, la mitad de los policías que se recibieron y que nosotros contratamos en el ministerio, fueron destinados aquí a la ciudad de Rosario. ¿Está capacitada la policía para ese nivel de delitos? ¿Cómo, cómo? ¿Está capacitada la policía de San Francisco para ese nivel de delitos? No, estamos capacitando porque ustedes, como verán en la calle, van a encontrar tres efectivos, uno, uno capacitador y dos de los nuevos efectivos, que son los que están adquiriendo esa capacitación. Fiscalía archivó la causa de Natalio Marciani porque no encontró más pruebas. ¿Qué va a pasar con Marciani? Marciani tiene que volver a su trabajo, por supuesto, va a tener que volver a tener un cargo. ¿Cuál es la estrategia de los próximos tres meses en cuanto a seguridad en Rosario? ¿La estrategia? ¿Usted un plan o una estrategia? La misma, por supuesto, la misma. La misma estrategia es la misma de desarme. Necesitamos desarmar. Para pacificar la ciudad de Rosario necesitamos desarmar. Para desarmar hay que hacer procedimientos, hay que hacer allanamientos, hay que estar constantemente en la calle y darle la seguridad al vecino. ¿Usted defiende entonces al intendante que dice que se comprometen con ellos, con la ciudad el jueves, pero el lunes después no se cumple lo que prometen en la reunión del jueves? No, no. Yo dije bien claro que estamos haciendo una actuación porque la faltante de, en este caso, de personal policial, lo estamos haciendo a través del jefe de policía aquí de Rosario. Una actuación administrativa en la cual se va a deslindar la responsabilidad de quién o por qué faltó ese personal policial anoche.